Welcome back to my channel Bueno, hoy vamos a cenar Si, van a cenar conmigo Bueno, hoy tengo un pollito en salsa Vean, un pollo en salsa Tiene, vean la zanahoria a donde esta Bueno, tiene la zanahoria Tiene papas o patatas como le llaman en otros países Bueno, tengo un fresco Me hice un fresco de limón También, bueno, yo no lo hice el fresco También tenemos una chilera, vean Que rico, chile, chile, chile picante Aquí está, vean Sumamente delicioso, bueno Espero que les guste con arrocito blanco, blanco Para comernos esta sopa o carne en salsa O franco como le dicen en Brasil Entonces vamos a empezar Bueno, aquí estamos, vean Vean, me encanta, vean que rico, me encanta esto, vean Nada más, vean Bueno, vamos a Está bien rico, la verdad A mí me encanta echarle al arroz Me encanta echarle al arroz Yo no sé a ustedes como les gusta Déjenmelo ahí en los comentarios Como les gusta cuando lean una sopa o lean una carne en salsa Déjenmelo ahí en los comentarios Como les gusta cuando lean una carne en salsa Una sopa, una sopa y el arroz Entonces Vamos a ir aquí A mí me encanta echarlo al arroz Voy a volverlo a irlo comiendo Está riquísimo, el sabor está riquísimo Bueno, aquí vemos el pollo Bueno, solo tengo cuchara nada más Entonces ahí me disculpan Demasiado delicioso la verdad Para lo que me habían pedido comiendo Entonces Aquí está el video Entonces Vean, vean que me encanta Vean, vean que pedazo de pollo más grande Vean, vean, vean Aquí está sumamente rico Dicen que no hay nada más rico que al final Sacarle a los huesos todo lo que le queda del pollo ¿Quién no hace eso? Bueno, todo el mundo Vean que rico Vean, vean, vean Está delicioso, gente Está delicioso Cuéntenme ustedes Cómo hacen sus comidas en sus casas Qué malo que les gusta Que su mamá o su papá les haga de comer Vamos a ver Tomamente delicioso la verdad Bueno, vamos Si le echamos un poco de picante Vamos a ver No es picante, picante Pero sí Vamos a ver Vean Vean Vamos a echarle Vamos a echarle aquí también A ver qué tal Vamos a taparla por aquí Yo O no, nunca saben A mí me encanta echarle el arroz Esa chilena me encanta Solo la consigo en un lugar Nada más Y siempre voy al mismo lugar A conseguirla Vamos a revolver El chile Con la sopa Para que le den mejor gusto Bueno, voy a hacer algo Voy a sacar el pollo de aquí Bueno, o le pegamos un mortis Vamos a ver Vamos a echarle Bueno, vamos a revolverlo Si ustedes supieran la hora que es Ya son las 12 de la noche Y estoy comiendo hasta ahora Es que está delicioso Como va uno a expresionar la comida Que le hace su madre Hasta así de rica Esa es mi comida favorita Esa es mi comida favorita Esa es mi comida favorita Bueno Quiero que me comenten Que me comenten De las comidas favoritas De ustedes Todo lo que les gusta comer Por favor La comida de la abuela La comida de la abuela Del tío La tía Todo 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 ¡Suscríbete al canal! Esto es algo que yo no he hecho todavía en los videos Un día hice algo y algo pareció, pero... Yo casi no lo hago Bueno, vamos a echarle un poquito más de chile ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! No, yo sé que ustedes quieren comer, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que me gusta? 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 Bueno, todavía no se queda fresco por aquí Un fresquito de limón Un fresquito de limón Bueno, no se les olvide comentar Todo lo que les gusta Sus comidas preferidas Que les gusta que les confine su mamá, su papá Su abuela Bueno Me despido de ustedes y los dejo Y gracias una vez más Por todo el apoyo que me dan Y me han dado hasta el momento Espero que hayan quedado llenos, ¿verdad? Porque yo sí Bueno, nos vemos hasta luego, gente Los quiero mucho